Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo Pídeme lo que deseas que te dé Salomón respondió Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo Y discernir entre el bien y el mal Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón Entonces le dijo Dios Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti Por no haberme pedido la vida de tus enemigos Sino inteligencia para atenderla a la justicia Yo obraré según tu palabra Te concedo pues un corazón sabio e inteligente Como no ha habido antes de ti Ni surgirá otro igual después de ti Palabra de Dios Quanto amo tu voluntad Señor Cuanto amo tu voluntad Señor Mi porción es el Señor He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Amén. 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 Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó. A los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. 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 ¡Gracias! El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios, como una especie también bendiciendo con la palabra de envío hacia la peregrinación de jóvenes a Lisboa con el Papa Francisco. Podéis sentaros. Queridos hermanos, ayer celebraba también yo la Eucaristía por la tarde con miles de jóvenes de nuestra asidiócesis de Toledo, de Francia, de Italia, de Portugal y hoy ya se ponen en camino hacia Lisboa, como todos nosotros. Mañana, si Dios quiere, yo también estaré ya temprano para acompañar a esos dos mil jóvenes de nuestra asidiócesis de Toledo que también peregrinan hacia Portugal, hacia Lisboa, con la Virgen. No puede ser el lema más bonito. Es el segundo año que la Jornada Mundial de la Juventud tiene como protagonista a María, a la Virgen, nuestra Madre. Este año era así porque estaba cerquita a Fátima. El tema del Papa es levantarse deprisa para ir al encuentro. Una vez que uno tiene a Jesucristo, que es el tesoro, ese tesoro que es Jesucristo, hay que darlo, como hace María. Crecemos por dentro para servir por fuera. No nos quedamos con el tesoro, sino que lo damos, lo entregamos. Por eso, sé que hay un grupo numeroso de personas, de jóvenes de Australia, también sé que hay de otros lugares del mundo, aunque seamos grupitos pequeños. En Toledo, ahora mismo, hay también miles y miles de jóvenes que estos días están aquí saliendo. El día 1 de agosto, dos mil italianos tendrán aquí una celebración de la penitencia con su obispo. Tendrán aquí, después de celebrar una vigilia en la plaza de Toledo, aquí, entrarán después en la catedral a tener una celebración comunitaria de la penitencia. Por eso, me alegra mucho de estar con vosotros. Y por eso, voy a recibir a todos los que queráis en la sacristía y os voy a dar una pequeña cruz que se llama la Cruz del Peregrino para que cada uno tengáis un envío también de paso por Toledo, la catedral primada, el arzobispo de Toledo primado de España, también os envía a cada uno de vosotros con vuestros obispos a este lugar tan precioso como es Portugal, como es Lisboa, como es tantos y tantos lugares que vamos a recorrer. Mirad, el Evangelio siempre es una carta de amor que Dios nos dirige como respuestas a todos nuestros interrogantes. Se puede decir que el cristiano tiene todos los días una carta de amor y esa carta de amor nos la dirige el Señor a cada uno, personal, y ahí encontramos respuesta a todo lo que buscamos. Cuando rezamos pedimos, cuando meditamos la palabra de Dios como lo hace la Iglesia, Dios nos responde. Y hay tres claves que brevemente voy a tratar de explicar. La primera es que también nosotros nos dice el Señor ¿qué quieres? ¿Qué le pides al Señor? Como le dijo el Señor a Salomón, me pides lo que me quieras pedir, yo te lo voy a conceder. El corazón humano está deseoso, nos has hecho Señor para ti, decía San Agustín, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Por tanto, lo primero es ¿qué le pedimos hoy al Señor? Que nos dé un corazón que escuche. Eso es lo que dice Salomón. no pido otras cosas, ni oro, ni plata, ni dinero, ni poder, ni éxito. Te pido la sabiduría de los pobres, que es la sabiduría de los que saben escuchar a Dios y los que saben escuchar a los hermanos. Esa es la sabiduría, un corazón que escuche. Vamos a pedírselo todo al Señor en este día. Pero, segundo, nadie puede pedir un corazón que escuche si antes no ha encontrado el tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Jesucristo. Cuando uno ha encontrado en su vida ese tesoro, lo vende todo, vende el campo, vende lo que tiene para conseguir esa perla preciosa. Pero tiene que haber encontrado el tesoro. No se compra un terreno si no se sabe que allí está un tesoro. Porque puede ser que el terreno te salga inhóspito, te salga estéril. Uno compra el tesoro cuando sabe o compra ese campo cuando sabe que en ese campo está Cristo, está el tesoro que es Jesús. Eso es venderlo todo. Vende todo, le dice Jesús también al joven rico. Vende todo y sígueme. Es decir, solo en la medida en que Cristo es nuestro tesoro, en esa medida nuestro corazón se hace capaz de venderlo todo por seguirle. Mira, yo tuve la suerte de conocer y de tratar con la madre Teresa de Calcuta en algún momento. Recuerdo que un periodista le preguntó a la madre Teresa cuál es el tesoro de su vida, el secreto de su vida. la madre Teresa de Calcuta que era una mujer bajita, albanesa, era una mujer podía decir poquita cosa, con su sari, se le quedó mirando aquel periodista y le dijo el tesoro y el secreto de mi vida se llama haber conocido a Jesús. Haber conocido a Jesús. Y uno cuando cuenta un tesoro dice enseguida no se lo contéis a nadie dice la madre Teresa contárselo a todo el mundo. Porque ese es mi tesoro y lo que vais a hacer los jóvenes os habéis puesto en camino con María deprisa a la montaña. Como dice el Papa Francisco deprisa pero sin nerviosismo. María se pone deprisa a la montaña pero no se pone nerviosa ni inquieta sino va camino de la montaña porque va a llevar a Jesús que es su tesoro. Nosotros aquí en Toledo que tenemos el Corpus Christi como nuestra gran fiesta decimos que la Virgen caminando por el desierto es el primer Corpus Christi de la historia el primer sagrario porque ella lleva en su seno a Jesús la vida y ese Jesús que lleva en su seno lo va a llevar como hacemos nosotros por las calles de Toledo cuando es el Corpus Christi. Os invito a todos los que no sois aquí a venir alguna vez os encontraréis con algo bellísimo y precioso ¿no? Pues eso es un poco es porque María se convierte en un sagrario viviente porque como tiene el tesoro de su corazón no se lo queda sino que lo lleva para anunciarlo a todos como cantan los jóvenes sobre todo en Italia donde viví bastantes años he encontrado un tesoro el que siempre he buscado y lo llevo tan dentro de mí que nunca lo perderé tú Señor eres mi gran tesoro por eso Teresa de Calcuta como testigo nos recuerda esto como también otros grandes santos beatos que son en las jornadas mundiales de la juventud y que algunos estuvo en Toledo como Carlos Acutis que estuvo aquí en Toledo también hizo su su famosa aprenación que hace poco han estado sus padres Carlos Acutis también hablaba de ese tesoro que es Jesucristo y por eso él no quería ser fotocopia de nada quería ser originalmente santo como el proyecto de Dios para cada uno de nosotros y termino tercero la tercera clave que nos recuerda y el Evangelio es que cuando uno le ha pedido al Señor un corazón que escucha que es la sabiduría de los peregrinos la sabiduría los que caminamos con María hacia Lisboa cuando uno ha tenido y encontrado ese tesoro que es Jesús y lo vende todo entonces se hace una frase que repite mucho el Papa Francisco memorioso memorioso ¿qué significa ser memorioso? mirad memorioso significa traer a la memoria San Juan de la Cruz un místico español castellano decía que la oración era traer a la memoria cuando uno ha encontrado el tesoro escondido que es Cristo y cuando uno le ha pedido al Señor un corazón manso y humilde y un corazón sabio para escuchar un corazón que escucha entonces se hace memorioso se hace agradecido no se le estropea el hígado tampoco el corazón pero tampoco el hígado que hay mucha gente que tiene el hígado estropeado porque vive con una gran amargura del corazón no tenemos que vivir amargados porque nosotros hemos entregado la vida a Jesucristo en su iglesia y por eso es tan bonito lo que dice el Papa de ser memoriosos y que ser memoriosos pues ser agradecidos por aquí por Castilla decimos que es de bien nacido ser agradecidos cuánto tenemos que agradecer estos días cuando yo estoy estuve también hace poco con otro grupo de jóvenes en Zamora para enviarlos desde Toledo enviarles también hacia Lisboa y yo le decía cuántas gracias tenemos que dar al Señor pues por qué porque a pesar de las dificultades y de todo pues el Señor sigue bendiciendo a su iglesia porque la iglesia tiene su tesoro que es Cristo es el gran tesoro de la iglesia por eso lo vendemos todos por Cristo no tenemos otros tesoros más que Jesucristo y ese es el tesoro que nos invita a vosotros y a mí peregrinos a caminar hacia el encuentro de la jornada mundial de la juventud he participado casi en todas desde que empezaron como delegado de juventud que fui muchos años después como obispo de Coria Cáceres y ahora también como arzobispo de Toledo no me pierdo ninguna entre otras razones porque me parece que es precioso que todos los jóvenes descubran que son peregrinos con María a llevar la buena noticia de Jesús cuidado peregrinos no vagabundos el vagabundo ni sabe de donde viene ni a donde va el peregrino tiene raíces y sabe de donde viene y a donde va y porque ha escuchado la palabra de Dios y ha pedido al Señor un corazón que escuche se pone con María en camino hacia la montaña es decir hacia el encuentro con los miles y miles de jóvenes que nos encontraremos con nuestro querido Papa Francisco en Lisboa muy cerquita de la Virgen de Fátima muy cerquita de la Virgen de los tiempos difíciles como le llamó el Papa Benedicto XVI a la Virgen de Fátima la Virgen de los tiempos difíciles pues que ella la Virgen de los tiempos difíciles aliente nuestra alegría y nuestra esperanza de los tiempos difíciles 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 de los tiempos difíciles